Música Quiero agradecer infinitamente a este recinto universitario, una universidad con un prestigio académico, social, político, cultural, de muchísimos años, el hecho de que me den esta distinción. En 1920, un cubano, Márquez Esterly, recibió el doctorado de honor y causa. Desde entonces ningún cubano había sido merecedor del doctorado de honor y causa de esta universidad, lo cual significa un compromiso enorme para mí, que agradezco infinitamente al, es el consejo universitario, ¿no? O sea, es el que concede este, 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 este reconocimiento. Y cuando llegué hoy a esta, a esta área de aquí, dije, yo hacía 19 años que no venía a México, a México DF. Me había movido por los alrededores, me había movido hasta los 1.500 metros de altura, porque la altura del DF me golpea muchísimo y había decidido que no me arriesgaba a venir. Y para venir esta vez, ideé un recorrido por tierra desde Guadalajara a México, subiendo escalón por escalón para poder resistir la altura de México. Y me ha ido bastante bien, aunque hoy estoy bastante cansado, apenas pude comer, imagínense ustedes, estar en México y comerse corriendo una pizza. Eso es uno de los descréditos más grandes que he sufrido en mi vida y que ha sufrido la cocina mexicana. Esto, comerse una pizza corriendo en México. Yo siempre que hablo de México y Cuba y de esa cercanía, recuerdo algo que los mexicanos nos deben a nosotros. Recuerdo dos cosas que los mexicanos nos deben a nosotros y que a veces no nos lo agradece. Los mexicanos somos un poco malagradecidos. El béisbol no llegó a México desde los Estados Unidos, llegó desde Cuba. Fueron los cubanos los que trajeron el béisbol a este país porque había una relación muy intensa entre Yucatán, Veracruz y La Habana. Y junto con el béisbol llegó algo que es un signo distintivo de Cuba y de México. ¡Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba libre, Cuba libre!